El Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles celebra una retrospectiva del artista Mike Kelly, uno de los más influyentes de nuestro tiempo. Los organizadores de la exposición empezaron a reunir sus piezas en 2008 cuando el artista estaba todavía vivo. Mike Kelly se suicidó en su estudio de Pasadena en enero de 2012, tenía 57 años. Creo que su trabajo mira detrás de las cortinas, levanta alfombras, abre las puertas del sótano, no tiene miedo a fijarse en cosas difíciles. Las relaciones sociales, políticas y de clase, las cuestiones de género, la cultura popular, la religión. Kelly ha sido uno de los artistas que han servido de espejo a la cultura americana. Kelly nació en 1954 en los suburbios de Detroit. Se formó en la Universidad de Michigan antes de mudarse a California en 1976, donde se convirtió en una de las figuras artísticas más importantes. Antes de llegar a Los Ángeles, su retrospectiva ya ha recorrido varias ciudades, Ámsterdam, París y Nueva York. ¡Suscríbete al canal!